¡Grafo test! ¡Grafo test! Señora, señor, deje todo lo que está haciendo en casa porque vamos a hablar de la infidelidad y cómo darnos cuenta. Fuertes declaraciones de esta estaba aventada. Para eso viene nuestra grafóloga estrella Marifel Centeno. Bienvenido. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Uy, imagínate, quiero decirte que el 45% de las personas descubren que su pareja le es infiel a través de las redes sociales. Tómala. Pero lo que tú nos vas a decir a través de la letra o de la firma es para prevenir. O sea, si ya ves que así firma, mejor te echas para atrás y no te echas tres meses de relación para ver si te van a poner los cuernos. No, claro, imagínate, ¿quién en la primera cita te dice hola, Mau, soy Marifel y soy una infiel confesa? Sí, no, nadie dice eso. Nadie, al contrario, todo el mundo dice es que yo soy súper fiel, yo soy una persona muy fiel, mi problema ha sido ser demasiado fiel y demasiado entregada. Entonces el truco es el de que hola, Marifel, oye, ¿me escribes tu nombre aquí, por favor? Inocentemente le dices, oye, Raúl, ¿podrías poner tu nombre y tu firma? Es que la quiero ver. Yo te diría, ¿sabes qué? Yo uso huella digital, mi reina. No, a mí sí, pero no todo el mundo es grafó. Pero fíjate en las estadísticas que estabas diciendo al principio, 45% se da cuenta de la infidelidad a través de una red social, el 40% a través de tus mensajes de texto. Es que están los atorones. Y el 15% que te cachan en la movida. Así es, entonces lo que necesitamos es que veamos cómo escribe, porque en esa primera cita donde tú inocentemente le vas a pedir su nombre y su firma, vas a ver cuatro rasgos. Si tiene estos cuatro rasgos, estás junto a una persona en fiel. A ver, bueno, vamos a ver. A ver, firma Mauricio aquí. El buen William. Tenemos un primer ejemplo. Lo primero que tienes que fijarte es que la parte de en medio va a ser muy pequeña. La firma aparenta ser grande. O sea, tú ves la firma de este hombre y dices, ¿qué firmota tiene? ¿Qué grande la tiene? Sin embargo, la realidad es... ¿Eso también se ve en la letra? Totalmente. Mira, cómo aparenta ser más grande y en el fondo es muy pequeña. Esta parte es el amor propio. Es más probable que una persona que tenga un ego muy grande y una autoestima pequeña sea infiel. Las partes bajas son muy grandes. Hay que reconocer que las personas, mientras más inteligentes sean, tienen un mayor autocontrol y una menor tendencia. Perdón, aquí estás viendo las letras o la firma en particular. Estamos viendo la firma. En este momento me estoy concentrando en la firma. La firma que dice, William. La firma que cuando dice Fer que es gordita la panza de abajo, de la G o de la... Es que es pasional, ¿no? Es muy instintivo. Es buen brinco, William. Es buen brinco. Parte del medio pequeña, las partes bajas muy grandes, la letra va a ser hacia la derecha y además la va a subrayar. Y además generalmente escriben rápido porque si le piensas, no eres infiel. Vamos a ver otro ejemplo. Que este fue del amable o auditorio público que mandó su firma y pone, no soy infiel. Efectivamente, en este momento Lisette Sánchez no es infiel. Ah, va. El esposo de Lisette ahorita... Tú dices en este momento porque uno va cambiando la firma dependiendo. Pero tiene tendencia. Por eso la parte del medio es pequeña, la parte de abajo es grande. Una persona fiel va a escribir mucho más vertical. A ver, Brad Pitt. Ya por último, ya por último. Tenemos la firma de... A ver, Brad Pitt. No, pues esa es el... Hubieras hablado con Angelina antes. No, Brad Pitt es otro que tiene esta tendencia. Esta es una persona que es más fiel, la letra es más vertical. Luego viene la de Brad Pitt. Que es la zona media es muy pequeña y las partes bajas son grandes. Escribe rápido. Ahí ya está todo. Hacia la derecha, rápido, partes bajas, grandes, como palos largos. Y si no, pregúntale a Jennifer Aniston si no es infiel. No, no. Pero ahí está, ahí está, ahí está la firma de Brad Pitt. Ahora sí, ¿ese qué significa? ¿Tiene letras chiquititas al centro como decías antes? Así es, tiene letras chiquititas al centro. ¿Eso que es que sí o que no? No, que sí, claro, porque el amor propio es pequeño y el ego es grande. Entonces, parte del medio pequeña, parte escrito muy rápido hacia la derecha, la línea de bajo y las partes bajas grandes. Muy bien. Estas cuatro cosas es infiel. Estuvo muy bien. Mira, si quieres pasamos a hablar de tu libro, que es más grande. Aquí está. Llévelo, llévelo, llévelo. Sigue estando en todos lados, ¿verdad, mi hermana? Ya tienes como 16 reimpresiones. Harta reimpresión. Se vende como pan caliente. Como pan caliente. Y me voy a León, ¿eh? Muy bien. Te vas a León, muy bien. Ya sabes, señora, que firme antes de armar cualquier relación. Vamos al camioncito. Vive hoy, hoy, hoy. Ríe hoy, hoy, hoy. Canta hoy, hoy, hoy. Porque en vida solo hay una. Vive hoy, hoy, hoy. Sueña hoy, hoy, hoy. Baila hoy, hoy, hoy. Mueve rico tu cintura. Quiero que me bailes como solo tú sabes.